Hola, bienvenido al casting de Yo Soy 2015. ¿Por qué vienes a este último casting? Buenas tardes. Bueno, me presento al casting porque quiero dar a conocer el talento que tengo. Yo solo soy aficionado. ¿Solamente eres aficionado? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Hugo. Hugo, sí. ¿Hugo? Papá Zapoma. Hugo, ¿quién te motivó a venir al casting? Bueno, yo solo en realidad. ¿Tú solo? Muy bien, Hugo. ¿Y has venido caracterizado? Bueno, sí. El personaje que vengo a interpretar usualmente usaba unos tenis blancos. Ah, usaba tenis blancos. Sí, bueno, sí. Esa es una de sus características. Muy bien, Hugo. ¿Estás un poco nervioso? Te siento un poco nervioso. Espero que te vayas soltando para que hagas un buen casting. Dino Forde, ¿quién eres? Y canta. Ok. Yo soy Ricardo Montaner. Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón en el baúl sin fondo de un pantalón en el baúl sin fondo de mis decepciones. Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enroquecieron mis ojos. Se marchitaba mi mente, será, que aún no se llenaba la luna. Ahí está. Ahí está, Ricardo Montaner. ¿Cómo fue menguando nuestra luz? Ay, perdón, perdón, perdón. Ya, déjalo, ya, déjalo. Ya, perdón. A ver, sigue. Sigue. Hermano, ¿cómo hacemos un trasplante de cuerpo? ¿Qué hacemos para que imites a Montaner? ¿Quién es la voz? Tú cantas atrás y otro se mueve adelante. ¿Qué hacemos? Para vemos voces no sabemos. Hugo, qué buena voz. En verdad me has dejado callada porque pensé que no ibas a llegar al tono de Ricardo Montaner, pero en verdad nos ha sorprendido, la verdad. ¿Qué opinas, Eva? Me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. Un poquito más de actitud y la cara menos preocupada y te va a salir perfecto. Es que tiene una cara de angustia. Mira, la voz realmente la tienes porque Ricardo Montaner tiene un registro bien alto, bien aguda, bien exacto. Y lo has hecho con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad. Por un momento pensé que estabas nervioso, pero creo que más bien... ¿Estás nervioso? No, no. No, todo bien, todo bien, sí. Mentiroso, mentiroso. Porque es un problema, porque si no estás nervioso y así lo estás imitando, entonces eso no está bien porque tendrías que copiar su interpretación y cómo canta y cómo se para y todo lo demás. Yo voy a apostar por ti y voy a decir que sí. Si te hacemos pasar a la siguiente ronda, es a cargo de que soluciones todo aquello que no estamos viendo. No es un programa de radio, es un programa de televisión. Tenemos que ver a Montaner en el escenario. Tienes que hacerte el pelo de Montaner, tienes que maquillarte como Montaner, tienes que vestirte como él y tienes que actuar e interpretar como él. No basta con tener la voz. Ok. Ok. Sí, poca cosa. ¿Estás contento? Sí, sí, claro, sí, sí. Lo que pasa es que estoy un poquito nervioso y... Ah, reconoce que estoy nervioso. Muy bien, digamos que del 1 al 10, ¿cuánto estás contento? Al 10, al 10. Al 10. ¡Wow! A ver, ¿y cuánto estás... del 1 al 10, ¿cuánto estás nervioso? Igual, al 10. Maricarmen, ¿puedes con tu varita poner unas serpentinas, unos globos? Sí, pero primero vamos a hacer una demostración que ella tiene del 1 al 10 de alegría. ¡Alegría 1! ¡Alegría 3! ¡Alegría 5! ¡Alegría 10! ¡Alegría 10! ¡Vamos a ver! ¡Alegría 1! ¡Alegría 3! ¿Qué te puedo decir? ¡Alegría 5! ¡Todo bien, súper! ¡Alegría 10! Creo que le llegamos a la punta del... ¡Vamos, Hugo, tú puedes! Ya pasaste el casting, has pasado a la siguiente etapa, prepárate. Estoy segura de que sí, acompañamos tu voz con actitud, va a salir muy bien. Ya bota los nervios, ya pasó. Ok, muchas gracias. Bienvenido a la siguiente ronda. Gracias.